Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, yeah Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama A ti lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen vive en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama That's what I say Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido No le gustan que sigan su camino, siempre vestido de nuevo casino Tremenda pinta, over-spooky Graduated even no a play hooky Negativo a positivo, es la verdad y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba. Sube la mano pa' arriba Sube la mano pa' arriba Con la mano barriga